El Espíritu Santo, mirad cuan huevo y cuan delicioso es, habitar los hermanos juntos en armonía, es como el buen oleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de arón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del mon, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Palabra de Dios, vamos a orar a Dios. Padre, en este día, una vez más, Señor, estamos delante de tu divina presencia. En este día, Señor, gracias porque podemos mirar y podemos contemplar con nuestros ojos este amanecer. Este día, Señor, Dios, gracias porque nos has cuidado, nos has ayudado, y ahora, Dios, gracias porque ya estamos aquí donde nos estaremos concentrando y alabar y bendecir tu nombre. Te doy gracias por la vida de ya de mis hermanos que ya están aquí en el templo, mis hermanos que tal vez vienen en camino, que están ahí en el comedor. Padre Dios, solamente te damos gracias. Ahora, Señor, permite que podamos ya concentrarnos y poder estar aquí en este lugar. Señor, hemos dado inicio en este culto, este día, Señor, y pedimos, Señor, de su presencia desde este momento hasta el final, todo el transcurso de este día, que tú seas con cada uno de nosotros, Señor, con cada uno de mis hermanos, Señor, acusados para poder estar atentos, escuchando tu palabra, Señor. Padre Dios, bendícenos y ayúdanos, Señor. Ahora también ponemos la cabeza de mi hermano a hablar en tus manos, Señor, para tomar esta parte, este lugar. Pedimos que tú lo uses, que lo dirijas y que tú seas con él, y que él pueda, Señor Dios, llevar tu pueblo a la mano de su nombre, Señor. En esta hora, te damos muchas gracias, creyendo que harás más de lo que te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Señor Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Bueno, pues, vamos a dejar un lugar a nuestro hermano Abraham. Abraham va a llevar este programa. De verdad, va a haber participaciones especiales, un tiempo a tiempo, que eran los que el pueblo alcanza, hicieron todos los hermosos en la tarde. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. De verdad, vamos a ir a su mano, y Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Es un gusto, es un placer estar con ustedes en este hermoso aniversario. Qué bueno es recordar que Dios ha sido fiel, que Dios ha sido bueno, y por eso estamos aquí, para celebrar precisamente la bondad de Dios. Por tanto, hermano, vamos a aprovechar el tiempo avanzado, ¿verdad? Avanzamos en el programa, pero vamos a tomar un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración a nuestro Dios. Él merece toda la gloria, Él merece toda la honra. En Salmos 84 nos dice, Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan. ¿Qué dice? Al Dios vivo, no al Dios muerto. En otro tiempo adorábamos a un Dios muerto. Pero ahora estamos aquí reunidos para alabar el nombre de un Dios vivo y a su nombre. Por tanto, vamos a recordar aquellas alabanzas que han sido de grande bendición a través de los tiempos, como este hermoso himno, titulado Santo, 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 Señor Omnipotente. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Vamos a cantar al Señor en esta hora hermano, así que yo lo invito, abre sus labios, levante sus manos, adore a Dios porque Él es bueno, aleluya. Gloria a Cristo. Santo, vamos a cantar. Santo, Santo, Santo. Señor, Santo, Santo. Siente, siempre a Dios mío, lo despedará, santo, santo, santo. Mi amor, repenente, vivos en tres personas benditas, santo, santo, santo. En números de honor, santo, 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 santo. Que adoran con perdón, de alegría lleno. Y su solo nació, rinde ante el dolor, glorioso el Señor. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos que en tus obras, el cielo, guerra y mar. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Dios en tres personas benditas, santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Dios en tres personas benditas, santo, santo. Bendita, trinidad. Y a su nombre, aleluya, que bueno es decirle al Señor, santo, santo, santo. Porque es tres veces santo. El Señor, hermano, yo creo que el culto va a ser maravilloso. Y va a ser maravilloso, hermano, porque tenemos un invitado especial. De honor, exactamente. Y su nombre es Jesucristo. El culto de hoy va a ser maravilloso. Porque Jesús va a derramar de su poder. Así que, hermano, alabe a Dios con gozo. Alabe a Dios, porque mire hasta donde el Señor nos ha permitido llegar. Gloria a Dios. El culto de hoy va a ser maravilloso. Con júbilo cantemos al Señor. El culto de hoy va a ser maravilloso. Porque Jesús va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso. Porque Jesús va a derramar de su poder. Derrama, Señor. Derrama, Señor. Derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor. Derrama, Señor. Derrama sobre nosotros tu poder. Una vez más. El culto de hoy va a ser maravilloso. Porque Jesús va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso. Porque Jesús va a ser maravilloso. Porque Jesús va a derramar de su poder. Dios va a ser maravilloso. tu misericordia, es mejor que la vida, tu misericordia, es mejor que la vida, milagros de amor, la vencimilidad es guía, y en tu nombre tus manos alzaré, alzaré mis manos, en tu nombre Señor, alzaré mis manos, en tu nombre Señor, milagros de amor, la vencimilidad es bendecida, y en tu nombre tus manos alzaré, alzaré mis manos, en tu nombre Señor, alzaré mis manos, en tu nombre Señor, milagros de amor, la vencimilidad es bendecida, y en tu nombre tus manos alzaré, y esta obra no va a parar, no va a parar, esta obra no va a parar, esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón, el nuevo ray, 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 los mares alzaré, y los leyentes alaban al Señor, el nuevo ray, ray, los mares alzaré, y los leyentes alaban al Señor, hasta tuEMA, que��, la vencimilidad es bendecida, y los leyentes alaban al river el cadenzo, hasta tu Disease War, Reacto de Dios Moroso, Sal sus rotas, y los leyentes alaban al Taiwan, y luego tu baila, ray, 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 y ray, ray. Y fuertes, vientos, pero tu casa no se caerá. La gloria de Jehová deservió en el Sinalí, ya que el norte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová deservió en el Sinalí, ya que el norte temblaba porque Dios estaba ahí. Y Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, ya que el norte temblaba porque Dios estaba ahí. Y Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, ya que el norte temblaba porque Dios estaba ahí. Le sirve a ti, le sirve a ti, le sirve a ti. La gloria de Jehová deservió en el Sinalí. La gloria de Jehová deservió en el Sinalí, ya que el norte temblaba porque Dios estaba ahí. Desciende, desciende, desciende la gloria de Jehová desciende, desciende la gloria de Jehová. La gloria de Jehová deservió en el Sinalí, ya que el norte temblaba porque Dios estaba ahí, ya que el norte temblaba porque Dios estaba ahí, ya que el norte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová desciende. de todos los hermanos que si ya terminaron verdad de bueno les esperamos aquí en la casa del Señor recuerden que todos tienen un tiempo y debemos de respetar los tiempos del Señor es tiempo de alabarle a Dios entonces todos mis hermanos allá afuera les hacemos esta invitación si usted ya terminó de comer véngase al santuario véngase a la casa de Dios alabarle a bendecirle aleluya porque pronto estaremos escuchando su palabra así que hermano una alabanza más vamos a cantar al Señor y estaremos entregando el lugar gloria a Jesús a la predicación de la palabra que estará a cargo de nuestro hermano Isaí así que una vez más vamos a cantar al Señor aquel hermoso canto que dice Dios está aquí amén que voy a saber hermano que Dios está mire mire como el Señor es tan hermano hermoso que no necesita de multitudes para que su presencia se manifieste si están dos o tres dice el Señor reunidos en mi nombre ahí estoy yo que bueno es Dios una vez más invitamos a ponerse de pie y vamos a cantar este hermoso coro Dios está aquí gloria a Jesús te adoramos Señor aleluya vamos a cantar a nuestro Dios y Dios está a mí tan cierto como la mañana se levanta al sol tan cierto como que le canto y él me puede oír Dios está ahí tan cierto como la mañana se levanta al sol tan cierto como que le canto y él me puede oír y él me puede oír lo puede sentir y él me puede oír en este mismo instante y él me puede sentir dentro de tu corazón y él me puede sentir en ese problema que le pides Jesús está aquí si tú quieres le puedes sentir santo 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 que adora mi corazón santo 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 Gracias, Cristo. 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 Salto Espíritu. Salto Espíritu. Llega nuestros corazones. Salto Espíritu. 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 Señor, por todo lo que haces, por todo lo que harás, yo te agradezco. Señor, por todo lo que has hecho aquí, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Señor, por todo lo que harás, yo te agradezco. Señor, por todo lo que harás, yo te agradezco, por todo lo que harás, yo te agradezco. Bendición y vida eterna. ¿Saben? Aquí está la bendición y aquí está el Señor. Por eso debemos darle gloria y honra y alabanza, porque el Señor es grande y es poderoso. Amén. Así vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ajeo. Ajeo, capítulo 2. Y vamos a leer, hermanos, el verso 9. Ajeo, capítulo 2, verso 9. Si los hermanos que están afuera ya terminaron de desayunar, hermanos, vénganse, porque estamos en un aniversario. Y saben, el Señor está aquí esperando a su pueblo para que reciba gloria, honra y alabanza. Ajeo, capítulo 2, verso 9. Ajeo 2, 9. Amén. 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 problemas, ha habido luchas, ha habido pruebas, pero podemos decir Señor como dijera tu siervo, deben de ser hasta aquí nos ayudó Jehová y podemos seguir adelante porque tú eres Dios, eres Rey, tú eres Señor y tú eres el que nos sustenta, el que nos guía y el que nos da la fortaleza y la fuerza para seguir adelante amados señores esta mañana vamos a meditar en tu palabra, permite que tu Espíritu Santo Señor nos use y nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y que cada día Padre podamos entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob aquí está tu pueblo para alabarte, para bendecirte para exaltarte, pero también para sentir una vez más tu presencia a través de tu Espíritu Santo, el cual descienda e inunde esta casa como dice tu palabra Señor y que tu gloria se establezca en este lugar y que te demos la gloria, la honra y el poder porque tú eres santo en el nombre de Jesús Amén, Amén sentados hermanos y pues gracias damos al Señor porque Él ha sido fieles de estos momentos cincuenta años hermano han pasado un tiempo que se dice fácil pero que ha costado quizás lágrimas más, ha costado inversión y posiblemente ha costado hasta vidas para que la obra de Dios se estableciera en este lugar pero hoy hermanos está una iglesia establecida una iglesia que alaba y bendice el nombre de Dios todo poderoso porque grande ha sido su misericordia para con nosotros por eso estamos más que agradecidos con nuestro Dios Amén a mí me comentaron que el primer templo con el movimiento lo tuvieron que tirar pero miren la misericordia del Señor nos ha dado una casa para que la alabemos y para que bendigamos su nombre hermanos porque el Dios que servimos es un Dios grande y es un Dios poderoso y dice la palabra del Señor la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos si hay algo importante que dice la palabra de Dios daré paz en este lugar ¿sabe qué está buscando el mundo? ¿sabe qué necesita el mundo? paz pero lo busca equivocadamente el Señor nos habla y nos dice si se volvieren a mí yo me volveré a vosotros y daré paz y esta mañana vamos a ver la gloria postrera será mejor que la primera y vamos a ver a través de la palabra del Señor como la gloria de Dios se iba manifestando como la gloria de Dios descendía como la gloria de Dios dice la palabra del Señor se llenaba llenaba la casa en donde se adoraba y se bendecía el nombre de Jehová hermanos pero esa gloria será mejor que la primera veamos primeramente Salomón en su tiempo dice la palabra del Señor solo veían la gloria de Dios solo que veían veían la gloria de Dios y vean la palabra del Señor segundo libro de crónicas capítulo 5 segundo libro de crónicas capítulo 5 versos 13 y 14 dice la palabra del Señor cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para la pan y dar gracias a Jehová y a medida que alzaban la voz con trompetas y símbolos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo porque Él es bueno porque su misericordia es para siempre entonces la casa se llenó de una nube la casa de Jehová y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios cuando descendía la gloria de Dios cuando descendía hermanos la presencia del Señor ¿saben? cuando tocaban las trompetas cuando alababan el nombre del Señor y ¿saben? dice la palabra del Señor que entre más alababan a Dios la casa se llenaba más de la gloria de Dios y todo el pueblo se asombraba todo el pueblo se admiraba y dice la Biblia que no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube ¿saben? la nube descendía y cubría el santuario y nadie nadie podía entrar al santuario porque la gloria de Dios estaba en ese lugar dice la palabra del Señor que cuando hermanos el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo ¿cuántas veces? ¿usted sabe cuántas veces entraba al lugar santísimo? ¿al año? una sola vez ¿cuántas veces puede entrar usted aquí al santuario al lugar santísimo? cuando quiera porque a veces no entra porque no quiere pero la gloria del Señor está abierta para todos en el momento que usted le busque ese es el privilegio que Jesús nos dio a nosotros ¿saben? dice la palabra del Señor que el sumo sacerdote entraba para ministrar delante de Jehová pero se aseguraban los judíos dice que la amarraban un cordón al pie hermano y el vestido traía unas campanillas no eran por lujo era para que escucharan si el sumo sacerdote estaba vivo o estaba muerto y dice que cuando estaban ministrando en el lugar santísimo escuchaban las campanillas y el pueblo se alegraba y decía está Dios recibiendo nuestra ofrenda y se gozaban porque si el sumo sacerdote salía al pueblo ¿saben qué? es que Dios había perdonado sus pecados y dicen que había júbilo había fiesta pero hermanos lo triste era que si el sumo sacerdote estaba en pecado dice que en el momento que entraba en el lugar santísimo y estaba en pecado ¿qué pasaba? moría y entonces los sacerdotes lo que hacían era jalar jalar el cuerpo del sumo sacerdote y ¿saben? cuando el pueblo veía que el sumo sacerdote era jalado y estaba muerto el pueblo se entristecía porque ese año su sacrificio no había sido aceptado por Dios y sus pecados no habían sido perdonados y el lugar de fiesta ¿saben qué hacían? lloraban lloraban amargamente y dice la palabra del Señor que todavía cuando Salomón levantó la casa de Dios cuando se dedicó la casa de Dios en aquel tiempo dice la palabra de Dios que empezaron a alabar el nombre de Jehová empezaron a tocar instrumentos musicales alababan y alababan el nombre de Dios y decían porque para siempre es su misericordia y dice la palabra del Señor que la nube cubría la casa de Jehová ¿saben? todos emocionaron todos emocionaron pero solamente era eso emoción porque no podían sentir la presencia de Dios en sus vidas no podían tocar porque el que se acercaba y tocaba moría y todo el pueblo se quedaba viendo eso fue en el tiempo de